Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video sobre FASCIN y explotación de software vulnerable en sistemas Windows y Linux. La stack no solamente puede ser utilizada para almacenar información sobre funciones, sino que también contiene información que es importante para la ejecución del programa. Los tres elementos que se insertan de forma automática en la stack cuando ejecutamos un programa son el número de parámetros que se han enviado por línea de comandos, las direcciones de memoria donde se han cargado dichos parámetros y las variables de entorno del sistema. En la diapositiva vemos el estado del stack una vez se ha inicializado y antes de que cualquier función sea invocada. Lo primero que se inserta son las variables de entorno y los parámetros que se han enviado por línea de comandos. Luego se inserta el valor cero que funciona como delimitador y luego se insertan punteros a cada uno de los argumentos, el nombre del programa y el número de parámetros que se han ingresado. Vamos a ver un par de programas en los que vamos a consultar los valores que se insertan en la stack de forma automática. En este programa, en el punto de anclaje, lo primero que vemos es que accedemos al valor al que apunta el register ESP y lo almacenamos en el register SX. Tal como veíamos en la diapositiva, dicho valor corresponde al que está almacenado en esta dirección de memoria, que es el número de parámetros que hemos ingresado por línea de comandos. Luego utilizamos la función printf para pintar dicho valor por pantalla, movemos el register ESP al EVP y le sumamos 4 bytes al register EVP, con lo cual hasta este punto el register EVP estará apuntando a esta dirección de memoria, que corresponde al nombre del programa. Las siguientes instrucciones se encargan de crear un bucle para recorrer cada uno de los argumentos por línea de comandos que se han insertado en la stack. Para ello, se utiliza el register SX que contiene el número de parámetros y el EVP para acceder a cada uno de dichos parámetros. Vemos que estamos insertando en la stack el valor al que apunta el register EVP e invocamos a la función printfdc para pintar dicho valor. Luego, antes de finalizar cada iteración, le sumamos 4 bytes al register EVP y la instrucción loop solamente finalizará cuando el register SX sea igual a 0, con lo cual, con este bucle, estamos recorriendo cada una de estas direcciones de memoria. Luego, la etiqueta finish se ejecuta e invoca la función exit para finalizar el programa. Vamos a ver. 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 También. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. este programa podemos ver que nos pinta el número de parámetros que hemos ingresado por línea de comandos, incluyendo el nombre del programa, y luego también nos pinta los argumentos que hemos ingresado. Ahora vamos a utilizar el GDB para analizar el comportamiento de este programa. Punto de interrupción en la línea 11 y ejecutamos. Cuando inspeccionamos la stack podemos ver que el último elemento insertado ha sido el número de argumentos que hemos utilizado para ejecutar el programa. Luego las demás direcciones que vemos acá corresponden a cada uno de los argumentos que hemos pasado por línea de comandos. Este sería el primer argumento, que es el nombre del programa. Este sería el segundo argumento, que en este caso sería el primer parámetro que hemos mandado por línea de comandos. Segundo parámetro por línea de comandos, este sería el tercero y este el cuarto. Luego tenemos el delimitador que mencionaba anteriormente en la presentación, que sería este. Y luego tenemos punteros a las variables de entorno del sistema. Cada una de estas direcciones que vemos aquí corresponde a una variable de entorno. Continuamos ejecutando este programa. Pintamos el número de parámetros los que hemos utilizado por línea de comandos. Y aquí ya estamos dentro del bucle. Vamos a poner un punto de interrupción en la línea 26. Vamos a inspeccionar el register EVP. Como podemos ver, después de sumarle 4 bytes al register EVP, está apuntando al primer argumento que hemos enviado por línea de comandos. Continuamos. Ahora apunta al segundo. Y así para cada uno de los argumentos que hemos enviado. Ahora tenemos otro programa que se encarga de recorrer las variables de entorno que se han insertado en la stack y pintarlas por pantalla. Lo primero que hacemos en el punto de anclaje es mover el register ESP al EVP. Y luego le sumamos 12 bytes al register EVP. Asumiendo que no hemos ingresado ningún parámetro, al sumarle 12 bytes al register EVP, estamos asumiendo que ubicamos el register EVP en esta dirección de memoria. Esto sería EVP más 4, EVP más 8 y esto EVP más 12. Luego entramos en la etiqueta variables en torno, en la cual lo primero que hacemos es comparar el valor al que apunta el register EVP con 0. En el caso de que esta comparación sea igual a 0, la condición de este salto condicional se cumplirá y el programa finalizará. Esto solamente ocurrirá cuando el register EVP esté apuntando a esta dirección de memoria, con lo cual ya habremos pintado todas las variables de entorno. Aquí metemos en la stack el valor al que apunta el register EVP. Lo pintamos utilizando la función printfdc y le sumamos 4 bytes al register EVP para posicionarlo en la siguiente variable entorno que se ha insertado en la stack. Ahora vamos a ver el valor al letra. Como podemos ver, al ejecutar este programa, nos ha pintado por pantalla cada una de las variables de entorno que se han insertado en la stack. Vamos a analizar el comportamiento de este programa. Ponemos punto de interrupción en línea 9 y ejecutamos. Aquí ya estamos dentro del bucle, dentro de este bucle que tenemos aquí definido. Vamos a inspeccionar la stack. Solamente hemos ingresado un argumento por línea de comandos que corresponde al nombre y está aquí definido. Y luego tenemos todas las variables de entorno. Vamos a poner un punto de interrupción en esta línea. Si nos fijamos, ha pintado esta variable de entorno que corresponde a lo que hay en esta dirección, como vamos a comprobar ahora mismo. La misma variable de entorno. La siguiente que pintará será ésta. Y este bucle va a continuar así hasta que todas las variables se hayan pintado por pantalla. Muy bien. Ya hanเ y se las restaron aún zichzelf. Está aquí wants a ir más en esta línea. La siguiente que citará será es una relación Está verde. Muy bien, esto es todo de momento. Muchas gracias y hasta la próxima.